¿Está rico el cafecito? Ah, muchachos, está hecho por amor. Pues muchas gracias, doctor Manuel Tacú Escalante. Mejor conocido como el doctor Tacú, en el ámbito político y en la sociedad. Yo comentaba hace un rato fuera de cámara, de una anécdota personal, ¿no? Donde fui a la clínica que tiene ahí en la supermercada 63. Y no tenía dinero, no tenía dinero para pagar consulta ni nada, tenía hasta fiebre y todo. Y sin ningún problema ahí me atendieron, me ayudaron a todo el lado de hace muchísimos años. Era yo un adolescente. Pero bueno, quiero agradecer públicamente al doctor Manuel Tacú Escalante que nos haya recibido en su casa el día de hoy para desayunar. Hoy sí no va a haber trago, hoy va a haber jugo de naranja, un café muy exquisito que nos está invitando, pan, fruta. Muy sano, ¿verdad? Soy yo a talestrada y estoy con don Tomás. Don Tomás Contreras, ¿cómo está? Buen día, muy contento de estar aquí con Manuel Tacú, de verdad, se siente uno en familia. Sí, claro que sí. Doctor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Esta es su casa. Sean bienvenidos. Y platicamos, como decías hace un momento, fuera de cámara, que este proyecto va a ser un detonador para el ambiente y la actividad política en nuestro estado. Los felicito porque realmente es un hermoso proyecto y sin duda alguna los que van a seguir después de un servidor serán los que van a contar la verdadera historia de Quintana. Todos tienen algo que contar, ¿no? Todos, 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 todos. Por ejemplo, mucha gente quizás no sepa, porque pues el doctor Tacú es de, aunque estoy a ser joven, es de la vieja guardia política en Quintana Roo. Le tocó hacer campaña con Mario Villanueva y con Carlos Cardín, como el candidato a diputado local. Es correcto. Y te tocó, perdón que te tutee, te tocó la etapa, la primera etapa, la más aguda, férrea etapa de gobierno de Mario Villanueva, las persecuciones y todo. No, y además acuérdate que en ese entonces había una coalición del PAN, PRD. La aprobó don Tomás. Y Eduardo Pacho pues prácticamente era una opción, una opción con la que mucha gente tenía la confianza de que pudiera llegar a ser autoridad municipal. Y bueno, pues yo participando en el Partido Revolucionario Institucional no era fácil, no era fácil combatir esa coalición que estaba verdaderamente muy fuerte. ¿Verdad que se hubiera ganado? Pues al menos se hubiera visto muy reñida la competencia. Y el hecho de que él haya de alguna manera desistido de su... Declinó. Declinó, es correcto. A los pocos días de la elección. Sí, me permitió que en el Distrito 8, donde fui candidato a diputado local, ganara en todas y todas las casillas que en ese entonces le pertenecían al PAN, a la zona céntrica de zona hotelera, le pertenecían al PAN. Y el trabajo en conjunto que realizamos en la Cámara de Comercio me dio esa gran oportunidad de poder conquistar el mundo de todas esas casillas. Que era muy fácil, de antes el voto priesta era muy fácil que dominara las elecciones, ¿no? Sí. Pero sin duda el papel que juega la sociedad cancunense, específicamente la sociedad cancunense, con su gran diversidad, en el proceso, en la instauración del proceso democrático del Estado, es muy interesante, ¿no? Con nuestras dificultades, nuestros ideales, todo, bueno, así se tejió el edificio del sistema. Y uno de los constructores de ese edificio del sistema, pues es Manuel Tacu, él también estuvo poniendo ladrillos, se caían, se ponían, se quitaban, pues así, así se construyó. Hoy, hoy es necesario refrescar la memoria, la memoria de los actores fundacionales de la clase política, porque dejamos pendientes, ¿sí? Claro. Y no se ha dicho qué es lo que dejamos pendiente. Y es necesario retomarlo, impulsarlo. Y por eso regresamos nuevamente. Nos decían, aquellos que creían que estábamos muertos, queremos decirle que gozamos de cabal salud. Buenas salud, buenas salud. Pues para muestra vaso botón, ¿no? Y que, y que es nuestro, nuestra tarea hoy es refrescar la memoria, porque sociedad sin memoria es sociedad perdida. Y mucho me temo que, que gran, gran parte de los políticos actuales, de los gobernantes actuales, lo único que no tienen es memoria. Entonces, hay que refrescarlo, ¿no? Claro, claro. El doctor Tacu, incluso, se alejó mucho tiempo de, 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 de la política de manera directa, ¿no? Se ha dedicado más a la, a la cuestión de, de las cámaras de comercio, al altruismo con el Club de Leones, tiene proyectos vigentes todavía y, y en el 2018 quiso ser candidato independiente. Es correcto. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo fue que surge esa idea? Pues, la invitación la hizo el candidato independiente a la presidencia, el Bronco. Entonces, me enlazó y estudió el currículum de servidor y me invita a participar en parte de su, de su equipo de, de independientes. Pero la verdad es de que, pues, había recursos, recursos muy importantes de, de los partidos, me estoy refiriendo a lo que es el PRI y el Verde, que era muy difícil, muy difícil de poder competir y, y este, resolver todas, todos esos obstáculos que, como candidato independiente, tuvimos. Por eso fue que, que, que sí, logramos inscribir, registrarnos, vimos que sí podíamos alcanzar el número de firmas porque teníamos un fuerte apoyo de organizaciones no gubernamentales, de, 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 organismos sindicales. Pero vimos que, a, a lo lejos, ante la recomendación de la persona que estaba en el PRI en ese entonces, de que él iba a jugar con todos los recursos aportados por los diputados federales del Verde, apoyando a Renberto en una reelección. Una reelección que no se dio, donde fue presionado prácticamente para que abandonara esa, esa, esa candidatura y, posteriormente, pues, se empezaron a abarajer otros nombres como Pepe de la Peña, este, Mario Machuca, en fin, y definitivamente a todos ellos los fueron prácticamente eliminando, ¿no? ¿Cómo era la política en aquel entonces, en, en esos ayeres de, digo, para que usted lo cuente a nuestros televidentes? Hay que recordar que, en esos momentos históricos, cada quien hacía su tarea, cada quien hacía lo que le correspondía, ¿sí? No era necesario de que, de que te dijeran qué tenías que hacer, sino, en ese momento, se observaba, se analizaba, se comprendía y se actuaba. En esas actuaciones, en las que a un servidor le tocó dirigir a la Cámara de Comercio de Cancún, el, el presidente municipal, de ese entonces, que posteriormente llegó a la senaduría, usted ha hablado de Mario Villanueva, invita a un servidor para integrarse a su equipo para, para competir a la gubernatura del Estado. ¿Usted era villanuevista o es villanuevista? Desde luego que sí, siempre me, me identifiqué con él, porque ese momento que él llega a Cancún, nos busca a la, a la dirigencia de la Cámara de Comercio, porque, en ese entonces, se empezaba a filtrar la información de que un servidor iba a competir por la presidencia municipal, por acción nacional. Lo cual, pues, yo le agradecí en su momento a los dirigentes que se fijaran un servidor, pero no era el momento político para empezar a participar. Invité a todos mis compañeros, integrantes del consejo directivo, y él nos ofreció posiciones, regidurías, direcciones, y, 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 fíjense, en ese entonces, ofrecían, ofrecían regidurías, y ninguno de mis integrantes del consejo directivo las, las tomó. Yo no, 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 estamos, perfectamente, haciendo nuestra tarea, y estamos contentos con la dirigencia del doctor, y ahí vamos a mantenerlo. Y en ese momento, ante esa confianza que nos brindó el ingeniero Mario, empezamos a trabajar con él en su gobierno, lo impulsamos para la senaduría, y de la senaduría hacia el, en la gobernatura del Estado. Yo creo que, que Manuel nos está haciendo recordar los roles, los roles de cohesión y de control que tenía el régimen de partido de Estado, que era muy interesante, ¿no? Claro, era, era, era un monstruo eficaz, y, y con ese monstruo eficaz teníamos nosotros que construir el nuevo edificio democrático del Estado. Creo que, muchos de los que estaban dentro del monstruo, al rato pasaron a jugar un papel como, como actores de oposición, ¿sí? Y, y, y muchos de los que estaban en la oposición entraron a formar parte del monstruo, porque así es la vida. Es muy fácil descalificar a la gente, y decir, pero si tú saltas de aquí para allá, la política es la gran, es la, la gran práctica de la versatilidad. Político que no sabe saltar, lo aplastan. Es como el político que no es protagonista, no es político. Claro, así es. Porque el protagonismo es la esencia fundamental del político. La esencia, sí, así es. Entonces hay que quitar toda esa telaraña de la mente de, de los que critican mucho la política. La política es así, es la, la lucha de contrarios, y a veces estás acá y luego brincas acá. Eso es normal en política, ¿no? Y, y te gusta ser protagónico, pues qué bueno, por lo mejor, si no te gusta, quédate en tu casa. Pero fíjese, doctor, eh, bueno, doctor, doctor, don Tomás y doctor, bueno, para que se ubiquen más en el auditorio, ¿no? Fíjese, don Tomás, eh, el doctor Takú tenía una trayectoria social y empresarial muy reconocida en Cancún. Y, digo, no, no, no significa que no la tenga ahora, me refiero a aquel entonces, ¿no? Entra con Mario Villanueva al Congreso del Estado, Mario Villanueva gobernador, él entra en el primer periodo de gobierno de Mario Villanueva, entra a la séptima legislatura. Séptima legislatura. Usted estuvo en la octava, ¿no? No, la séptima. También en la séptima. Ah, bueno. Somos compañeros. Bueno. Somos compañeros. Entra a la séptima legislatura. Y, si no me equivoco, usted estuvo en el proyecto también de Jorge Polanco, ¿no? Es correcto, porque Jorge Polanco ya había empezado prácticamente a formar su estructura en miras de ser candidato a la gobernación. Y cuando Mario Villanueva se va, primero se fuga y luego se termina su periodo, y entra un régimen totalmente distinto, gerencial incluso, porque Hendrix, Joaquín Hendrix Díaz, era un gerente prácticamente en el gobierno, existe una descomposición en la política local. Muchos actores saltan a otros bandos y otros más se mantienen en sueños, que fue lo que de alguna manera le pasó a usted, ¿no? No tanto, no tanto, porque después de que ayudamos a Hendrix a llegar a lograr la gobernatura, ustedes saben que Hendrix, pues obviamente en la zona norte no era muy conocido, y un servidor y un grupo de políticos de la zona norte lo ayudó a, en ese momento, a ganar la gobernatura ante Gastón Alegre. La zona alegre estaba bastante fuerte, y él era un candidato natural, podríamos decir, de las clases marginadas y de las zonas populares. Pero después de lo que comentas de Hendrix, de la forma que se comportó, pues nos hicimos un lado, y entonces optamos por apoyar a Ignacio García Salvídea, que el verde no figuraba desde entonces, el Partido Verde no era prácticamente, no significaba nada. Y al apoyar a Ignacio García Salvídea, logramos llegar a la presidencia municipal. ¿Y qué pasó ahí? Pues formamos parte de su gabinete, él me incorporó como jefe de fiscalización de la zona marítima, la Sofremat, y ahí estuvimos un buen rato hasta que la administración que se llevó un tanto desordenada, pues mejor dije, me retiro un ratito. Es que a eso me refería, y por eso mi pregunta es, ¿y qué pasó ahí? Porque mi pregunta no era, ¿qué pasó en el gobierno de Chacho? ¿Ni qué pasó en qué cargos públicos o administrativos lo dirigió? Sino mi pregunta es, ¿qué pasó con el político, doctor Manuel Cabo? Pues siguió participando, construimos una federación, que se llamó la frase, una federación en la que agrupamos a los sindicatos fuertes de ese entonces, como era el sindicato de telefonistas, de electricistas, al sindicato de taxistas, incluso a los tianguistas, con Melián Ortega, y se creó una federación bastante, bastante fuerte, donde realmente le dimos un gran apoyo a Magalia Chach, porque hay que recordar que Magalia Chach gana la presidencia municipal. Antes de Chacho. Exactamente. Ella le entrega a Chacho, de hecho. Así es. Entonces Magalia arrolló, arrolló con todo ese apoyo que se le dio a través de esa federación, y pues esa misma federación apoyó a Hendrix. ¿A quién arrolló? Pues en ese entonces, a la oposición de Magali, ¿quién fue? Elba Capuchino quedó a cien votos de Magali. Es cierto. Pero digo, perdón que lo corrija, pero realmente no... Es cierto, sí, porque salieron incluso manifestaciones para... Claro, y me salieron muy bonitas las manifestaciones. La verdad es que nos organizábamos bien. Sí, no, fueron tiempos memorables. Sí. En la historia de Quintana Roo, esa elección, y otras más, o sea, la de Chacho también fue una elección memorable, porque es la primera elección en Cancún, no sé si en todo el estado, en donde un tribunal federal le otorga el triunfo a un candidato. Nunca, nunca había un tribunal electoral federal, no sé si local, creo que tampoco, le había otorgado a un candidato a la presidencia municipal el triunfo. Siempre se dirimían como se dirimió lo de Magali y Elba Capuchino, ahí en lo oscurito, y a ver ya, bueno, ¿qué quieres? Y déjame ganar a mí. Sí. Pero esta vez Chacho gana contra Víctor Viveros por un margen igualito, muy similar al de Magali y a Chacho con Elba, se va a los tribunales, Chacho no se deja, y es el Tribunal Federal Electoral el que le otorga un 8 de abril el triunfo. Bueno, Chacho ya había ganado, o sea, realmente durante la espera que se nos hizo eterna en la avenida Nave, cuando estaba el grupo de Víctor Viveros y el grupo de Chacho por un lado, y en medio sirviendo de árbitro estaba el vikingo, en ese entonces para que las cosas no se salieran de control. Sí, la policía municipal. Le dieron el triunfo al Chacho, un triunfo que se celebró, pero que luego localmente se lo echaron para abajo. Entonces tuvo que hacer uso prácticamente de todo, de todo un equipo de abogados para poder recuperar, y fue unos días antes de que tomara protesta, donde el Chacho incluso empezó a dar los nombramientos, de las tabanderas, ¿se acuerdan? Pero el mero 8, que es la fecha límite, el 8 de abril del 2002, si no me equivoco, sí, 2002, fue cuando el Tribunal le otorga el triunfo. Así es. Son hechos históricos, ¿no? Sí. Y el doctor participó en los dos. Lo vivió muy de cerca. Es cierto, es cierto, éramos gente muy cercana a Chacho, y Chacho pues tenía aspiraciones. Con Magali también tuvo algún cargo, ¿no? Sí, estuve, estuve. Con Magali siempre nos ha unido una amistad de muchísimos años. Entonces, el FUC y la Cámara de Comercio siempre hacían sí, para brigadas médicas, brigadas sociales, apoyos económicos, en fin. Muy de cerca apoyamos ese trabajo con las colonias, con los colonos. Que les prestaba Magali, digo, no sé si, es lo que yo sé. Magali les prestaba a los colonos para llenar los eventos de la Canaco y todo eso. No, 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 no. Eso es lo que me contaron. Es decir, que prácticamente nosotros siguiendo la línea, ¿se acuerdan de Salina Abram? Salina Abram fue presidente de la Canaco y luego fue diputado local. Sí. Entonces, siguiendo los lineamientos, pues nosotros jugamos para la presidencia de la Canaco. Ahí fue una situación bastante difícil porque Artemio Santos solicitó el apoyo de Salina Abram y de Magali Achache para que pudieran ir a votar masivamente y ganar los servidores. Y bueno, pues allá únicamente tenía derecho a entrar quien tuviera su credencial como miembro de la Canaco. Y ahí le pedimos a Mario Villanueva que montara no un retene, sino tres retenes porque sabían cómo se las prestaban. Magali llegó con todos sus camiones y les preguntaron de dónde van. Bueno, pues voy a la asamblea. Voy a votar. Voy a votar. A ver, ¿eso es credencial? Pues no, la tengo. Nos dijeron que solamente iba a salir a votar y lo retiraban. Y los que lograban pasar al segundo filtro, pues ahí era lo mismo. Y al tercer filtro, pues prácticamente era si no tenías tus documentos en regla, no pasabas. Y ahí demostramos que teníamos la fuerza. Muy interesante todo esto que estamos conversando. Porque analizar los procesos políticos es abrir tu mente. Cómo la gente va jugando roles diferentes, ¿no? Y guiados, sí, por sus intereses, guiados por sus ideales. Pero parece que se confunde el juego. Y no, es que así es la política, ¿no? El rol que estoy jugando y cómo finalmente va surgiendo un proceso de participación democrática, que es lo que hoy debe de consolidarse. Pero para consolidarse se necesita primero que nuestros dirigentes actuales conozcan la historia y tengan oficio político y tengan buenos estándares de ética. Cierto. Sí. Mira... Porque Manuel Tacu, de verdad, todos los roles que jugó, los jugó con ética. Sí, claro, claro. Por eso sigue siendo un político reconocido. Sí. Que de alguna manera, pues, esa misma ética personal que tiene, pues, lo mantiene vigente. Sí, no necesitamos ahorita ningún puesto político para continuar participando en ayuda a la comunidad, ¿no? Claro. Y hoy día lo seguimos haciendo. Porque, vea, yo acabo de ver un suceso. Digo, no tiene nada que ver con el doctor Tacu, pero lo voy a recordar ahorita. En Puerto Morelos nombran a la esposa de este señor que asesinaron como candidata a la presidencia municipal del Partido Verde. No se sabe nada de ella, no se sabe si es política, si no es política, si es activista, no se sabe absolutamente nada. Pero usando la imagen de su esposo, este, el Partido Verde, ¿no? Ella, ella, ella finalmente, pues, la invitan, pues, dice que sí, ¿no? Así es como han sacado en los últimos años, por no decir décadas, este, candidatos de la nada. Y que a la hora de asumir el poder no saben qué hacer, este, ya estando arriba. Sí. Eso es, esa es la lección fundamental que estamos sacando de la plática, de la charla hoy con Manuel Tacu. Sí, hay que impulsar nuevos cuadros, pero los que dirigen tienen que tener oficio político. De verdad, es muy lamentable que tengan que aprender, ya cuando tienen el puesto, cometen muchos errores que al pueblo le cuesta mucho dinero, bastante, y mucho sufrimiento. Y sí, aprenden, claro, tienen que aprender, pero yo creo que las grandes escuelas de cuadros políticos son los partidos. Tienen que impulsar nuevos cuadros, que tengan oficio político y que tengan ética política para hacerse cargo de las instituciones del Estado, que nos costó mucho trabajo construir y que todavía tienen debilidades, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el oficio político de Manuel Tacu es incuestionable. Claro, claro. Toda la vida nació político y desarrolló habilidades políticas. No, y decía, por ejemplo, decía yo hace un rato, yo recuerdo que tenía como 15 años aproximadamente, me enfermé muy severamente, no tenía dinero, y como en mi caso sé de muchas historias de gente que va y le toca la puerta a la clínica del doctor Tacu allá en la 63 y los ayuda. El principal oficio de un político radica en el bien común, y si él tiene una clínica y si él es doctor y puede ayudar a alguien más en salud, entonces eso es oficio político. Precisamente lo que comentas, el tratar con gente de diferentes estados, que acuden por problemas de salud, te vas enterando de sus necesidades, de las necesidades que tienen en las colonias, de las necesidades que tienen en el ambiente laboral, de las necesidades que están teniendo en cuanto al aspecto económico. Entonces, eso nos permitió de alguna manera reflejarlo para solucionar esa problemática. Y en la Cámara de Comercio prácticamente tuvo mucha presencia porque nos ocupamos de apoyar no solamente a los grandes, que esos se mueven solitos, sino a los más pequeños. El apoyo a las tienditas, el apoyo... Bueno, es más, era tanta la fuerza que tenía la Cámara de Comercio que las otras cámaras, tanto las cámaras gastronómicas, restauranteras y de talleres, imprentas, de vinos y licores, se fueron a incorporar a la Cámara de Comercio y llegó a tener todavía mucho, mucho más presencia. Bueno, pues sí. Aquí nos entregó un folletito. ¿De qué trata, doctor? Platíquenos. Pues es un programa que tenemos desde hace más de 12 años que se llama Salud para Todos, donde prácticamente con una aportación de 400 pesos, tiene la membresía durante 6 meses, donde no pagan consulta, donde se les da su 50% de descuento en medicamentos, donde tienen examen de la vista gratis, valoración de dentista gratis. En fin, hay una serie de servicios que se proporciona con esta membresía. ¿Ahí en la clínica también hacen la prueba COVID? Sí, sí, hacemos la prueba COVID. Por cierto, es una de las pruebas que menos costo tienen. ¿Pero cuál? La prueba rápida, no la PCR. ¿Cómo se llama? La de antígenos. Antígenos. Sí. Esa es la que está. Esa es la que hace. Ah, ok. La PCR, ¿no? No, la PCR. Pues mire qué... Qué bien. No, muy interesante. Y creo que hoy, con Manuel, estamos haciendo visible la característica de los políticos específicamente de Cancún, ¿sí? Son diferentes a los políticos del centro, diferentes a los políticos de Cozumel. No, no. Los políticos de Cancún son, digamos, que osados, ¿no? Y muy versátiles, ¿no? Entonces, este... Así se fue construyendo la élite política en este municipio, en esta zona del Estado. Y creo que con eso construimos las sociedades democráticas, ¿sí? ¿Y actualmente está apoyando a alguien, doctor? Estamos en el equipo de Morena. ¿Está con Morena? Sí, desde hace rato... Pero el equipo está dividido. ¿Con cuál equipo está? Pues tenemos una relación directa con Mario Delgado. Entonces, Mario Delgado, en su momento, va a definir quién será la candidata. Pues ya tiene que definirlo a más tarde, mañana, entre hoy y mañana, ¿no? Hoy y mañana. Pero hoy, hoy, ya se va. ¿Y quién cree que quede? Pues es muy probable que sea Mar. ¿Mar? Mar. Mar. Mar, porque o es Mar o es Maribel. Es un chiste muy malo, doctor. No sabe todavía. No, 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 todavía, todavía. Y su corazón late por algún lado, por alguno de los dos mares. Sí, hemos estado apoyando y hemos trabajado con Mara. Hemos también apoyado a Maribel en las actividades porque también forma parte del Club de Leones. Jorge Parra es un integrante del Club de Leones. No quiere reflectores en esos actos de apoyo, pero nos ha ayudado muchísimo. En silla de ruedas, en pastones, despensas, en fin. Esa es la parte leonística. Claro. Sí, como Chucho Paul también es un integrante del Club de Leones. Ah, ¿sí también? Sí, 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 sí. Pues ya tengo que el gobierno municipal próximo va a ser león. Sí. Sería, sería bueno. Sería bueno. Eso es lo que hoy se puede determinar. Así es. Que va a ser león. Oye, qué rico pan, ¿eh? Ah, salado. Y el café estaba buenísimo. Es un más café. Yo creo... Es un mensaje para que me... Yo creo que... Que vamos a caminar por senderos muy importantes ahora que empiece el nuevo gobierno. Claro. Porque hay que reconstruir todo después del COVID, ¿no? Y todavía estamos en el COVID. Y tenemos que aprender, tenemos que aprender a convivir de manera diferente los calcunenses. Tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a ser limpios, tenemos que aprender a ser... A tener buenos hábitos alimenticios. Sí, sí. Los buenos hábitos alimenticios, desde luego. Los buenos hábitos vecinales, ¿no? También. Correcto. Este... Me parece que ahí debe de actuar la clase política y ahí es en donde los políticos fundacionales tienen que llegar y decir, eso es lo que nos salió mal. Creamos una sociedad, una sociedad para los automotores. Ahora vamos a crear una sociedad para los seres humanos. Sí. Exacto. Eso lo tenemos que asumir de cara a la sociedad y decirle a los nuevos gobernantes, ahora piensa en los humanos, ya no en los automotores, ¿sí? Y tienes que pensar en la limpieza y tienes que pensar en la solidaridad social, ¿sí? Porque todo eso va a ser necesario para reconstruir Calcún. Y allá están los revueltacú, ¿no? Claro. Todos ellos que participaron en la construcción del edificio democrático, que nos salió fallado en muchas cosas, hay que reconstruirlo, nada más, ¿no? Ahí tiene una tarea muy, muy importante el grupo médico. Y nosotros nos estamos organizando para presentar un proyecto pronto, del cual podamos nosotros de alguna manera blindar a los comercios, a las empresas, a los prestadores de servicios, para que puedan trabajar todos, que se abra todo, todo, todo. Lo primero que debemos de pensar es en la economía de este lugar. Este lugar es turístico y es generador de muchas divisas. Y no podemos estar trabajando al 50, 60 o 70 por ciento. Claro. Con que funciones al 50 o 60 por ciento, no sales, no sales prácticamente con utilidades. Los que en la primera oleada pudieron sobrevivir en esta, se la están viendo bastante difícil. Entonces, es momento de enfrentar al coronavirus. Hay muchas formas de que la podamos nosotros combatir. Hay que hacerle frente, hay que luchar en contra de este virus. Y la única forma es precisamente dándole la batalla. Hay situaciones que se pueden resolver si acuden en sus primeras etapas a la consulta y no pasa nada. No pasa nada, el porcentaje de muertes. O sea, el COVID no es mortal. Se convierte en un problema fatal cuando dejas que transcurra mucho tiempo. Pero tenemos nosotros testimonios de mucha gente de la tercera edad con problemas diabéticos, con problemas de síndrome metabólico, con problemas serios que pudieron superar el COVID. Sin necesidad de ser ingresados. Pues es un tema que tenemos que dejar para pronto. Hay que atacar. Para no salirnos de la parte política del programa. Porque si bien es cierto que es muy interesante para todo el mundo, la realidad es que este programa es político. Entonces, vamos a cerrarlo con... A mí me gustaría que el doctor Takú nos contara alguna anécdota que tenga él de algo que haya sido, a lo mejor, el puntal de su carrera política. Un tanto del puntal de mi carrera política. Acuérdense de cuál era prácticamente la política de Mario Villanueva. ¿Tú te acuerdas cuando prácticamente nos tocaba convivir y plantear y debatir y todas las cosas? Bueno, se comentaba en una de esas anécdotas que a nuestro coordinador le dijeron que si ya había acudido a la bahía para ver que los cocodrilos, le dijeron que se le ocurrió decir tal cosa. El ingeniero Mario Villanueva. Ah, no, no, no. Sí vuelan, pero muy bajito. Y yo creo que también hay una... Siempre ha existido y a lo mejor va a prevalecer ese debate entre qué es mejor un gobernador o un presidente municipal que asuma el poder con contundencia, al grado de que se acerca mucho o llega a ser autoritario o dictador, por decirlo de alguna manera, porque asuma el poder con sumo control, o un mandatario que de plano delega todo. ¿Sabes que tiene que existir disciplina? Disciplina en todo, responsabilidad, compromiso. De otra manera, no puedes cumplir con todo lo que necesita la sociedad. Pues tiene que haber disciplina. O sea, hoy día, y conocimiento y preparación, hoy día pueden ocupar puestos políticos, claro, es gente que no está preparada para el puesto y desde ese preciso momento que están ocupando ese puesto, ya está corrompiendo todo, todo, todo lo que es el equipo. ¿Por qué no tienen esa preparación, capacidad? ¿Son puestos más de amigos o de compadres? O de cuartos. O de cuartos. Yo creo que la nueva clase política o la ciudadanía tiene que entender una cosa. Los políticos somos hijos del conflicto. ¿No? O sea, sin conflicto no podemos operar políticamente, claro. Los avances de la sociedad se hacen a través de superar el conflicto. Pero también tenemos que asumir una cosa. No existe el control de nada, menos el control político. Lo que existe es el autocontrol. Cuando vea usted dinero, no lo toque, autocontrólese, ¿no? Claro. Haga las cosas correctamente porque de otra manera usted no va a poder controlar a nadie, ¿no? Menos en Cancún. En Cancún aquí vas a controlar, pero sí avanzas mucho políticamente cuando te autocontrolas, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando asumes que tu papel es resolver conflicto. Si no hay conflicto, no tienes nada que hacer como político, ¿no? Entonces, eso creo que hoy lo hacemos visible en esta entrevista con Manuel Tacú. Él fue un político que resolvía, ¿no? Y brincaba a nuevas etapas, tanto en su vida empresarial como su vida política, como su vida social, ¿no? Entonces, interesante. Sin duda, muy interesante. Muchas gracias, doctor. ¿Quieres agregar algo más? No, de que yo los felicito porque en realidad hace falta que conozcan la historia del Estado. Cómo se generan prácticamente esas nuevas generaciones que tienen que poner atención, tienen que ser institucionales, tienen que observar en primer lugar, comprender las cosas para poderlas cambiar. Y el tiempo que les puedan dedicar para prepararse, para capacitarse, pues sería de gran importancia. Y este proyecto les va a ayudar mucho para que hagan conciencia más que nada. Es lo que intentamos, ¿verdad, doctor? Que aportarle a nuestros televidentes, a las nuevas generaciones, pues historias que le ayuden a, no solo a entender la historia política del Estado, sino también a aprender a hacer política en el Estado. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues felicidades. Y hay que registrarse, ¿dónde? ¿Cómo le hacen? Ahí en la supermanzana 63. Directamente en la Cruz Blanca, directamente en la Cruz Blanca, va la gente, está para hacer una referencia a cómo llegar. Está entre el Pariel y este... Pero bueno, está cerquita de la Chichen, que digamos... Agencias Mercantiles, está cerca de Mercado 23. ¿Atrás de qué negocio de la Chichen? Podría ser la Policía Federal de Caminos. ¿Atrás de la Policía? No, está muy hasta allá la policía. Te cruzas en la calle del Batab y atrasito de... También. En la calle paralela a la Chichen, ¿no? Es que el Batab y lo que es la Policía Federal de Caminos o la Nueva Zorleinera, o el Teatro 8 de Obrero, está cerquita. Por ahí, por ahí está. Cerca de mi. Y si no, pues este... Ahorita ya en Google, en Google Map pones... Es correcto. ...Cruz Blanca y te lleva directamente. Ya. Muy fácilmente, en Google o Google Map. Cualquiera de los dos. Pues vayan, porque si vale la pena, por 400 pesos, va a tener 6 meses de consultas gratuitas. Incluyendo examen de la vista. Sí, sí, sí. Y si quiere hacerse una prueba antígena de COVID, también ahí se la puede hacer. ¿Cuánto cuesta la prueba? 599. Barato, en todos lados están arriba de 800. Muy bien, doctor. Felicidades por esa labor con la sociedad. Y le agradecemos infinitamente, don Tomás. Así es. Gracias. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.